Acaban de finalizar los segundos partidos de conferencia de playoff y tuvimos cuatro encuentros entre el martes y el miércoles. En el video del día de hoy voy a estar justamente trayéndoles un resumen acerca de eso, de esos cuatro encuentros, qué pasó en cada uno. Pasemos ya mismo a hablar del primer partido que tuvimos el día martes. Boston Celtics otra vez siendo local contra Milwaukee Bucks, segundo partido de la serie. Celtics necesita ganar sí o sí porque un 0-2 sería decisivo y Bucks puede completar un sweep en su casa. Pero finalmente lo consiguieron, fue victoria, que podría considerarse una paliza de Boston Celtics por 109-86 frente a Milwaukee Bucks. Una diferencia de 23 puntos sin tener a Marcus Smart, la verdad bastante bien. En el primer cuarto salieron a matar y terminaron arriba por 35-22 y en el segundo siguieron con su dominio. Boston defendió muy pero muy bien en este partido y de hecho forzaron a Giannis Antetokounmpo a irse al descanso con un 2-12 en tiros de campo. Se fue al descanso con tan solo 5 puntos. Sí, totalmente desconocido y eso justamente es uno de los grandes causantes de la derrota de Milwaukee. Giannis estuvo apagadísimo pero ojo que también hay que darle mérito a Grant Williams que lo supo dominar muy bien todo el partido. De hecho Grant también estuvo on point ofensivamente ya que terminó aportando 21 puntos para la victoria de Boston. Por suerte para este partido volvió a aparecer Jaylen Brown que clavó 6 triples y un total de 30 puntos con 6 asistencias y 5 rebotes. Además el otro Jay, estoy hablando de Tatum, también clavó 29 puntos y 8 asistencias para seguir desmintiendo ese mito de que ellos no pueden jugar juntos. Esta vez volvieron a brillar y le volvieron a sacar una sonrisa al TD Garden por el lado de Milwaukee. No solo Giannis estuvo algo errático sino que también Grayson Allen por ejemplo tuvo una noche muy mala. 0 de 3 en triples, 0 de 1 en doble, solo 2 puntos que vinieron de tiros libres y para colmo Jaylen Brown le hizo esto. Mamita querida, como lo terminó sentando Grayson Allen. Para el tercer partido de esta serie viajaremos a la ciudad de Milwaukee y el encuentro arrancará el día sábado 7 de mayo a las 16.30 horas de Argentina. Misma hora que mi querido Boca Juniors así que voy a estar con un ojo mirando hacia cada partido. El día martes también tuvimos otro partido, ya saben cuál, un final ajustadísimo, partidazo y hasta me animo a decir que fue el mejor de los cuatro que vamos a hablar en este video. Finalmente el segundo encuentro de la serie entre Grizzlies y Warriors fue triunfo para Memphis como local por 106 a 101 contra Golden State. El segundo partido de esta serie que parece ser la más peleada de todas, no sé si en cuanto a basket pero si entre las discusiones y lo cortado que está el ambiente entre Grizzlies y Warriors. Un partido que empezó palo y palo al punto que a tan solo tres minutos de comenzar el encuentro Dylan Brooks haría esto. Que la verdad no lo comparto para nada, me pareció una acción súper desmedida, un jugador no puede salir a cortar de esa manera. La verdad no sé si habrá sido intencional o no, lo cierto es que le terminó pegando a Gary Payton que en la caída terminó fracturándose un codo y la realidad es que la cosa no se ve para nada bien. Todavía no está tan confirmado pero hay especulaciones de que Payton puede llegar a perderse de tres a cinco semanas por esta lesión. Una desgracia y una pésima noticia para Warriors que ahora buscará sacar adelante esta serie con muchísima más rabia y haciéndolo por su compañero Gary Payton. Con esta jugada obviamente Brooks se fue expulsado, clarante dos y todavía el día de hoy la NBA está revisando cuál será el castigo, cuál será la sanción. Steve Kerr por su parte, el coach de Golden State, obviamente estaba muy enojado en conferencia de prensa diciendo que la jugada no fue juego físico sino que directamente fue un juego sucio. Y resaltó que no se puede poner en riesgo la salud de un jugador saltando como saltó Brooks a buscar a Gary. Y es que habíamos visto que en el primer partido había roces y en esto obviamente también iba a pasar, ya que en la siguiente jugada Tillman le metería un codazo a Draymond que terminaría con el ojo súper hinchado. Se tomaron venganza por lo que había hecho en el primer partido, Draymond Green por su parte terminó haciéndole este polémico gesto que todos conocemos a la hinchada de Memphis y luego declaró de que está muy tranquilo y que no se arrepiente de lo que hizo y que si la NBA lo sanciona no le va a importar porque él cobra 25 millones de dólares por año y tiene plata de sobra para pagar la sanción. Tranquilo Draymond. Continuando con el partido ya Morant estuvo totalmente focus y con tan solo 22 años terminó el partido con 47 puntos, 5 triples, 8 rebotes, 8 asistencias y 3 robos. De hecho Morant se convirtió en el tercer jugador en toda la historia de playoff en tener varios partidos con al menos 45 puntos teniendo 22 años. Los otros dos que consiguieron esto, Kobe Bryant y LeBron James, nombrecitos tranqui. Lo más curioso es que Morant igualó su máxima marca en playoff, sí, ya había hecho 47 puntos en un encuentro. El partido estuvo dominado bastante por Memphis los dos primeros cuartos hasta que en el tercero Warriors logró ponerse en ventaja con grandes cosas de su líder Stephen Curry pero en el final, más que nada en el clutch, ya Morant estuvo desatado y empezó a gambetear a todos los jugadores de Golden State. No lo podían parar, para colmo Morant estuvo con un ojo menos ya que también recibió un golpe y se quejó por muchos minutos de que no estaba viendo bien. Imagínense con cuántos puntos hubiese terminado si veía bien con los dos ojos, ¿no? Cuestión, ya Morant estuvo imparable en el último cuarto, terminó haciéndole esto a Jordan Poole y en el final del partido hubo una gran queja por parte de los Warriors porque a falta de 40 segundos hubo una falta de Draymond Green sobre justamente ya Morant que obviamente terminó convirtiendo dos libres para Memphis y sentenció el partido. Pero de todas formas fue una falta algo rara que no sé si se suele cobrar tan seguido en playoff, más en una instancia decisiva como la que estaba el partido. Estaba igualado y encima 40 segundos de finalizarse. En la siguiente jugada Klay Thompson pudo volver a ganar el partido en momento clutch como en el primero pero esta vez le cobraron camino, así insólito. Le volvió a pesar el clutch y luego de cobrarle pasos Memphis se quedó con el triunfo y lo festejó muchísimo con su gente al final y antes de retirarse ya Morant se cruzó con Stephen Curry, lo miró desafiante y le dijo nos vamos a divertir mucho en esta serie que era algo que Curry le había dicho supuestamente en el primer partido a justamente ya Morant. De cara al próximo partido que será el día sábado 7 de mayo a las 21 a 30 horas de Argentina y qué lindo sábado que tenemos y encima hay noticias confirmadas y ahora sin Gary Payton los Warriors confirmaron de que el encargado de defender a ya Morant va a ser Draymond Green y qué hermoso y qué picante se va a poner este Game 3 con este duelo entre Draymond y ya Morant. Y antes de pasar a hablar del siguiente partido quiero contarles una noticia de última hora que involucra a un equipo que no está jugando actualmente en los playoff. Estoy hablando de Brooklyn Nets y ahí se espera que Ben Simmons necesite de 3 a 4 meses para recuperarse por completo de la cirugía de espalda. De todas maneras se anunció que es posible que termine volviendo antes de lo esperado pero igual 3, 4 meses es mucho tiempo y con esto Brooklyn nos está dando a entender de qué se van a terminar quedando con Ben Simmons para la próxima temporada. Ahora sí viajemos a la ciudad de Miami para hablar de este segundo encuentro de la serie entre Heat y Sixers. Hola James, ¿cómo estás? ¿todo bien? Perdón, sepan que para este partido Kyle Lowry sigue estando lesionado y sigue dando su apoyo desde la banca. En el rival tampoco está siendo parte del encuentro Joel Embiid que recordemos podría seguir out para el tercer partido y en realidad Filadelfia lo necesita cuanto antes. Sixers volvió a perder y quedó la serie 0-2 en contra. Miami por su parte hizo todo bien y se llevó el segundo encuentro por 119 a 103. Antes que nada déjenme decirles que al final se confirmó que Tyler Hero es el sexto hombre del año. No voy a hablar mucho al respecto, lo sabíamos, lo merecía. Después de tener de un millón de críticas de la gente se recuperó, se ganó este premio y ahora va por más. A destacar justamente por parte de Tyler Hero, esta primera jugada cuando finalizaba el primer cuarto. Qué lindo cómo mueve la pelota Tyler, hermosa también la definición. De hecho Hero terminó con un excelente partido, 18 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias. Pero la realidad es que en Miami todos anduvieron bastante bien. Dwayne Dedmon también tuvo un buen partido saliendo desde la banca y obviamente la parejita estrella del Heat, a Debayo Butler anduvieron excelente y se combinaron con 45 puntos para la victoria de Miami. Puntualmente Bam a Debayo otra vez volvió a hacer lo que quiso en la pintura. Bam defendió, anotó, asistió, terminó con 9 rebotes y 3 asistencias. Excelente el momento que está pasando y es que obviamente está aprovechando la falta de Joel Embiid y Philadelphia sin Embiid se le va a hacer muy cuesta arriba y hasta es casi imposible remontar la serie. Muy bueno también lo de Jimmy Butler que terminó con 22 puntos y 12 asistencias. Y por el lado de Philadelphia bastante bien Tyrese Maxxie que esta vez sí estuvo enganchado, hizo todo lo posible para que Sixers avance pero tras convertir 34 puntos no pudo lograrlo. Nuevamente Philadelphia bastante impreciso a la hora de tirar de 3, 8 de 30 terminaron y horrible Danny Green que se fue solamente con un triple de 9 intentados. Por otra parte de Andre Jordan otra vez restó y al igual que en el primer encuentro no pudo frenar a Adebayo. A pesar de eso prolijo 3 de 3 en tiros de campo y 6 puntos para de Andre. Para hablar de Miami Heat es hermosa la versatilidad que tienen en ataque. Anoche vimos otra vez a Tyler Hero inspirado entonces el juego tenía que pasar por él. Cuando no era él capaz que la agarraba Jimmy Butler que también estaba encendido y cuando no era él Bam Adebayo aparecía y aportaba lo suyo. Está bueno depender de una estrella pero muchas veces es peligroso ya que termina cayendo la responsabilidad en un solo jugador y una noche que no se inspire puede salir muy mal. Pero de momento Miami se queda con el partido y con la serie 2 a 0 y ahora tendrán que ir a buscarlo a Philadelphia en el próximo partido que Sixers hará como local mañana viernes a las 20 horas. Sí señores la serie no tiene descanso y tendremos que ver qué sucede con Embiid si finalmente vuelve con máscara o si va a seguir recuperándose. Lo que sí podemos decir es que Philly sin él la va a tener complicadísima y por más que tenga su gente si sigue sin tener un jugador que se dedique a liderar la cancha y a meter puntos no va a poder pasar semi del este una vez más. Pasemos ya mismo a hablar del último partido que sucedió el día de ayer. Phoenix-Sans contra Dallas Maverick se volvían a ver las caras pero antes déjense un like y suscríbanse al canal si aún no están suscritos. Estoy subiendo videos de actualidad NBA bastante bastante seguido ya no todos los días pero muy muy seguido así que se agradecería un like y una suscripción. En Phoenix se jugaba el segundo partido de esta serie. Sans recibe a Dallas Maverick y la verdad este sí fue un partido peleado. Por lo menos en los 2-3 primeros cuartos Luke arrancó muy encendido y tuvo unos 2 primeros cuartos a pleno. La realidad es que Phoenix de todas formas respondió muy bien cuarto a cuarto. Muchas cosas de Mikael Bridges tanto ofensiva como defensivamente. Bestia total fue el único que pudo frenar a Luke en los momentos en los que entraba en racha. Y si bien el partido fue de vuelta en el tercer cuarto de Dallas remontó bastante pero Phoenix se llevaría el cuarto por 8 puntos y a partir de ahí Sans estiró la diferencia cada vez más y más. Y para cerrar el partido en el último cuarto fue una locura. Un paseo que terminaría con un parcial de 40-26 a favor de Phoenix. Devin Booker y su tiro súper estético clavó 3 triples en los últimos 5 minutos de partidos y terminó con 30 puntazos. Obviamente Masterclass de Chris Paul sobre todo en el último cuarto en donde demostró todo su talento y su inteligencia. Finalizaría el partido con 28 puntos y 8 asistencias metiendo 20 puntos en la segunda parte y tirando 9 de 10 en tiros de campo. Y CP3 sigue demostrando que puede y quiere ser el líder de este equipo. El partido se lo terminaría llevando Phoenix 129 a 109. La verdad es un triunfazo de los Sans que esta vez sí se hizo fuerte de local y demostró que está para competir durísimo en estos playoff. Y en cuanto a Dallas, otra vez vimos cositas de Maxi Cleaver. Un jugador importantísimo que va a cumplir el rol que sea necesario para Dallas. Muy bien defensivamente, aunque esta noche no pudo conseguir tantos triples como el primer partido. Siento que al equipo todavía le falta algo para pelear en playoff. Al igual que en el primer partido, Luka no va a poder solo. Lo terminó con 35 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias y con 33,5 puntos. Es el máximo anotador de estos playoff de momento, pero claramente no puede solo. Jalen Branson otra vez no estuvo a la altura de la situación. 9 puntos para él. Finney Smith otra vez un desastre. 2 puntos nada más. Y definitivamente se lo vio en duda cada vez que tuvo que enfrentarse a jugadores como Crowder o Aiton. En el día de mañana a las 22.30 tendremos un enfrentamiento importantísimo ya que toca viajar a Dallas y con la serie 2-0 en contra, Mavericks tiene que ganar de local sí o sí los dos partidos porque de lo contrario, Sanz lo tendrá definido en su casa. Gente, hasta acá con el video del día de hoy. Espero que les sirva esta data que les estoy trayendo de actualidad NBA de playoff que están prendidísimos. Mañana mismo ya continúa. Hoy no hay partidos. Hoy tenemos descanso, pero mañana retomamos con la NBA a pleno y se viene un fin de semana hermoso. Déjense un like, síganme en mis redes sociales. Amigos y amigas se los agradecería de corazón y no les voy a sacar más tiempo por esta tarde, por esta noche, por este día. Depende de cuando estén viendo el video. Nos vemos mañana en un nuevo video.